Hola a todos, aquí estoy ya finalmente con el video que me han venido pidiendo sobre el nacional contra Sporting Cristal, o mejor dicho Sporting Cristal contra el nacional La gran remontada y gran partido de Sporting Cristal que me tocó verlo en el aeropuerto, como dije en el TikTok que subí ¿Por qué me he demorado en el video? Porque como ya lo he comentado, no estoy en Lima ahorita mismo, estoy de viaje Y he llegado literal a las 5 de la mañana y no he entrado al cuarto, como hasta las 10 y de frente salí Y el día de hoy ha sido más o menos lo mismo, salí como a las 8 de la mañana y regresé también como a las 5 de la tarde para volver a salir He estado muerto, he estado agotado y nada, ya finalmente aquí traigo el video, lamento la demora, repito, bueno, como se puede notar, obviamente no estoy en mi setup Me he armado un setup super al improvisada, lo voy a mostrar con YouTube que he grabado que voy a usar, pero bueno, ya, ahora sí, ya comencemos con el video Gran triunfo de Sporting Cristal, creo que eso es obvio, una gran remontada y creo que también hasta cierto punto inesperada en el momento en el que se da Porque el partido, a mí lo personal, me trajo recuerdos como el partido anterior de ese Cristal que generaba una que otra, no mucho, pero no concretaba Era superior en posesión, era superior en oportunidades, pero aún así el otro equipo dejaba esa sensación de que te podía ganar el partido, te podía matar Como pasó con Cristal 2020, 2021, 2022, que fue a mi parecer la misma historia de libertadores tras libertadores Pero apareció para mí el primer héroe del partido, Irving Ávila, mi jugador favorito en Cristal entre el 2012 y el 2014 Obviamente junto a Carlos Lobatón, pero a mí que me gustaba ser delantero en esa época, probablemente el jugador que yo admiraba en ese momento Porque yo crecí con la liga peruana hasta cierto punto y me alegra mucho ver que sigue destacando de esa forma Para un jugador que como lo mencionamos a fin de año, si se quedaba y se bajaba el sueldo porque Avila no cobraba poco, ahora sí cobra algo más normal Era un jugador que podía ser muy útil, se bajó el sueldo, eso lo mencionamos a principio de año Y ha aceptado ese rol suplente y cuando tiene que estar a estado Apareció en los amistosos previos al inicio de la liga, en la liga no apareció Pero hoy en la posición donde me parece que mejor se le da como por extremo derecho Apareció y apareció bien, contra un equipo no tan rápido, un poco más físico, un poco más de juego aéreo como nacional Me parece que Avila era un jugador que podía aportar mucho Contra rivales más rápidos, no sé, o sea, ponte que nos toca un equipo ecuatoriano Si llegamos a pasar contra Huracán que ya se sabe el rival Avila es un jugador que ahí poco o nada puede hacer Pero en estos partidos contra rivales no tan rápidos es un jugador que puede hacerla Y puede hacerla muy bien y lo demostró Un primer gol muy bueno de Avila, la marca de Irving Avila de los últimos años Y lamentablemente llega el momento que nos recuerda ese Cristal 2020, ese Cristal 2021, 2022 Otra vez es un Cristal que le meten un gol de otro partido Le meten un golazo, error de Tabara y un golazo de Nacional Y ya parecía muy complicada porque Cristal es un equipo que en Libertadores no se caracterizaba por meter goles Desde hace bastante tiempo, además creo que el resultado más abultado que le recuerdo a Cristal Es ese 2-0 contra Rentistas, no le recuerdo un partido donde había marcado 3 goles en los últimos años Me cuesta recordarlo, quitando Unión Española en Copa Sudamericana Que ganamos 6-0 Y ya si quieren el partido contra Zulia Pero en Libertadores no se me viene uno a la mente ahorita mismo Al menos que sea muy reciente, desde la época Coppit Lo digo separado porque me pueden desmontizar el video si voy a la palabra seguida Pero me venían esos recuerdos Y yo en un momento me levanto Porque en ese momento estaba en la sala del aeropuerto que tiene UFED Y le dejo el celular a mi mamá un rato para que ella ve el partido Mientras que yo me levanto a servirme un postre Y de repente mi mamá Gol en la sala VIP No un poco más fuerte No puedo gritar porque estoy muy junto a la otra habitación O sea que literalmente hay otra habitación Y son las 2 y media de la mañana Así que no puedo gritar Y ya Y yo veo un golazo de Vila de cabeza Ganar un equipo paraguayo Y con la altura de Vila no es fácil Y demuestra que puede ser un juego muy útil Es irregular O sea, eso sí Eso es carlo claro con Vila La temporada pasada empezó muy bien Y fue bajando el nivel Y fue bajando el nivel Y la temporada antepasada La temporada 2021 Empezó muy mal Y fue subiendo el nivel Y fue subiendo el nivel Y terminó muy bien Es un jugador que no dura tener una temporada así muy muy buena Pero que cuando aparece, aparece Y ese día apareció bien Y ya luego el gol El magnífico gol de Lora Increíble Pero primero hay que ir con el gol de Ignacio da Silva Que ya lo estaba yo por Decirle del ala zeta a Marlos Brenner Que ya tiene que marcar por favor Y el rebotele que Ignacio Y si no es un jugador que Mira, yo sé Que lo más probable es que no se quede Porque su contrato es de un año Si no mal recuerdo Y lo más probable es que Hay afirmado por Cristal Para jugar Copa Libertadores Y dar el salto Y que es un jugador que tiene la calidad Para dar el salto Pero ya desde ahorita Tanto la directiva de Cristal Los otros jugadores El comando técnico Que también es probable que se vaya Y porque Todo este plan brasileño Ha sido muy a corto plazo Ha sido para recuperar la inversión perdida Pero ha sido muy a corto plazo Casi todos menos Marlos Brenner Tienen contacto un año Y la hinchada Tienen que enamorar a esos jugadores Porque algo Que hace otro equipo peruano Que no voy a mencionar Es que cuando ficha un jugador Lo enamora Lo llaman todos Lo llama cualquier conocido que tenga Lo llama el director técnico Lo llama el presidente De todos Y Julio Nacio Silva Él ya está acá Pero hay que enamorarlo Y tratar de que se quede Aunque sea un año más Porque es un jugador Muy bueno para la Liga 1 Muy bueno para la Liga 1 Y bueno para Libertadores Y para lo que se puede Porque tiene Sporting Cristal Lo dije No se equivocaron con el fichaje Fue el sexto mejor jugador de Bahía El año pasado Todavía está ahí la estadística Creo que 6.86 de media Estuvo en calificación En la Serie B de Brasil En un equipo que estuvo Pelando el ascenso O sea El fichaje en la ciudad Silva Era muy poco probable Que se llama Y Montes saliendo bien Y esperemos que siga así Pero un Jorge Se ha ganado linchada Y luego ya Cerca del final El golazo Y el marlora Para ir a poner Esa goleada Y ese resultado Que ya Mantenía que está el tranquilo De que estaba ya clasificando Ya sin extensión Ya sin penales Ya estaba clasificando Y un golazo de ahora Que para mí No la quiso centrar Para mí fue ahí Para mí fue ahí Se ve en su cara Se ve en su remate Te ve y creo que cualquier jugador Que le guste rematar De esa forma De tres dedos Sabe que lo del hora Fue al arco Y qué bueno que le salió Y qué bueno que le mete El énfasis al papel psicológico Que se está jugando este año Porque yo lo hablé Vivimos en una época Muy diferente Al fútbol antiguo Tal vez antes El tema psicológico No era tan importante Pero ahora vivimos En una era de redes sociales Y en una era de 16 un mal partido Te matan todos Te matan todos Te matan periodistas Te matan los hinchas Te matan los de los otros equipos Y eso le pasó a Lora A Lora lo mataron feo Después partió con Argentina Y luego además Tuvo una muy mala temporada La temporada pasada de Lora Fue muy muy mala Los partidos que entraba No destacaba defensivamente mal Ofensivamente mal Y la temporada es otra cosa Es un juego que defensivamente aporta Me sigue pareciendo Que Lora 2021 Defensivamente era mejorcito Porque acuérdense El partido contra Peñarol El partido contra Rassi Bueno contra Rantiza No se sufre mucho Pero igual Pero esta temporada Me está gustando muchísimo Lo que está haciendo De media cancha para adelante Y defensivamente Creo que no está mal Y qué bueno que le meta El énfasis psicológico Porque lo hablamos mucho La temporada pasada Se notaba que psicológicamente No se estaban manejando bien las cosas No se estaba dando mucha importancia Ese ámbito Porque Veíamos unas bajadas De niveles increíbles Persiliza La temporada pasada De Persiliza Metió uno con otro gol En Sporting Cristal Perfecto y horrible Su temporada Fugó solo un buen partido Contra UTC Y parte del partido Contra Católica Pero este partido de Liza A pesar que marcó Fueron muy malos Para lo que solía dar Liza No, o sea Jesús Castillo Que de repente Bajó el nivel Lo de Tabara Lo de Tabara Que se manejaron muy mal las cosas Pero bueno Se nota que se está dando Una mayor importancia Y se nota la subida El nivel de algunos jugadores No es por nada Pero lo voy a mencionar Y sé que muchos Me van a matar por esto Pero El nivel de Jesús Pertel La subió mucho Para mí No le alcanza Para ser titular Porque me parece Que Cristal tiene Al que el año pasado Para mí Era el mejor contención De torno peruano Que era Jesús Castillo Que ahora Poniéndolo adelante A mí no me gusta La verdad Poniéndolo adelantadito No me gusta Creo que Castillo Pierde lo que más aportaba En el medio campo Que era presencia Y era un buen pase Desde atrás Creo que adelante Se nubla un poco Para dar el pase Pero Para mí incluso Tanto Castillo Como Tabara Son más que Pertel En esa posición Pero Pertel Ha subido el nivel O sea Este Pertel No es el mismo Que la temporada pasada Para nada O sea Hay que estar sincero Esta llave La pasamos en parte Gracias a Pertel Que nos salvó Tres goles En Paraguay Que si no sabemos Si el delantero Lo hubiera marcado Si hubiera entrado A la pelota Pero los cierres De Pertel Fueron muy buenos Y Pertel El partido en Paraguay En media cancha No tanto Pero cuando le tocaba Retroceder Y cubrir espacios Era muy bueno Era muy bueno Si Pertel Lo malo Y lo que siempre Voy a repetir con él Que todavía no veo Lo que mejora Es que te hace Dos, tres buenas jugadas Y luego se equivoca En un pase Se equivoca En un control Pero es un Jorge Que me parece Que en la plantilla Aporta Aporta Y lo está demostrando Obviamente tenía que salir Porque Cristal tenía que atacar Necesitaba a Tabara Necesitaba a todos Los que pudieran aportar algo En ataque Los necesitaba Y ahí Tiago Lunes Le acertó Que me alegra mucho por él Porque su cara En el partido Contra Paraguay Era viendo lo que había sido Sporting En los últimos años Un equipo que generaba No mucho Pero generaba Pero la fallaba O porque Parecía el travesaño O porque el arquero De los tres equipos Hacía el partido De su vida Como nos pasó Con Gabriel Arias En 2021 Como nos pasó Contra el arquero De talleres En el año pasado Que los asqueros Se crecían Jugaban otros partidos Pero Cristal Siempre me mostró Que era un equipo Que podía dar Ojo Y quiero recalcar Está bien celebrar Está bien emocionarse Pero toco huracán Es un equipo Que no tiene muchas ideas Pero que puede complicar A Cristal Cristal no es más que nadie No es más que ningún equipo De Copa Libertadores Cristal es un equipo Que tiene un historial En los últimos años De complicarse Innecesariamente No hay que confiarse Está bien un 5 a 1 Me alegra Partidazo Muy buen segundo tiempo Partidazo no Porque el primer tiempo Es flojito Se empezó bien Y se fue bajando el nivel Pero el segundo tiempo Fue lo que creo Que todo hincha quiere De su equipo Ver en la Copa Y me gustó Pero ahora hay que llegar A fase de grupos Si es verdad que Salt ya tiene un dinero asegurado Ya tiene que ir En competiciones internacionales Aseguradas Pero hay que buscar La fase de grupos En la Copa Hay que buscar Si el equipo de este año Es tan bueno Como parece Como pinta Hay que buscar Si es posible Pasar a octavos Para romper esa racha Como sea Y creo que Tiago Lunes Es un técnico Que sabe Pasar jugando bien Y sabe jugar Pasando como sea Lo dije El otro día Me invitaron A un canal Lo mencioné Creo que aún no han subido El video Que Tiago Lunes Es un entrenador Que sabe defender Pero con Cristal No lo he demostrado No ha podido cerrar partidos Y que se viene Se vienen Sus fechas de fuego Hay que ver Si sabe mantener resultados Porque este partido Más que mantener Fue a buscar El otro gol Y les crió Les crió Perfecto Y me alegro por él Y me alegro por el equipo Pero hay que ver Como reacciona Con un resultado ajustado En una fase complicada Él sabe hacerlo Lo ha hecho Lo mencioné cuando llegó Y él mismo lo ha dicho Ganar es ganar Y hay partidos Que se tienen que ganar A la defensiva Y vamos a ver Si lo puede hacer Para mí Cristal Tiene todas las armas Para ganar el Huracán Pero como Huracán También tiene las armas Para ganar la Cristal Va a ser un partido Complicadito Y vamos a ver Qué tal va Igual La emoción Creo que es de los partidos Que más disfruté de Cristal Una pena No haber podido ir al estadio Pero bueno No podía No podía Si no saben Que normal hubiera ido Y además Estaba viendo Lo que Cristal puso Para el viaje Y todo Y tampoco puedo Porque no regreso A Lima en ese momento Para el partido de vuelta Puede que sí vaya Ya creo que ya estaría en Lima Pero igual Nada Un partidazo Y una alegría Y ya dar las calificaciones Por dar algo Solís creo que cumplió 6 puntos Lora le voy a dar un 8 Me encantó su partido Ignacio Silva Un 10 ¿Sabes qué? Un 10 Lo compensó hasta con el gol Y a Franco Chávez Muy buena capitanía Muy buen capitán Me gusta Le voy a dar un 7 A Lovila le voy a dar Un 6 No fue un partido malo Creo que cumplió O sea creo que Cristal jugó De 6 puntos para arriba Casi todos Jesús Castillo Le voy a dar un 6.5 Jesús Partido le voy a dar un 6 Como su número Creo que cumplió Justin Alarcón No lo vi mucho la verdad No lo vi mucho Y por eso no lo voy a calificar Porque no lo vi mucho Vi una que otra buena Vi una que otra mala Así que no lo voy a calificar Porque en vez de poner una mala Un fuerte no se lo merece Una buena Un fuerte no se lo merece Me fui a dejarlo sin calificación Sosa No me gusta la verdad Corre mucho Tiene entrega Me encanta para partidos De la Liga 1 Pero para la Copa Internacional Hay que saber centrar Hay que saber terminar las jugadas Me gustó ver que remató de afuera Es necesario Cristal tiene que rematar de afuera Pero Sosa No es su fuerte No es su fuerte Es un jugador Que la banca puede aportar Es un jugador Que puede aportar mucho Incluso creo que para estos partidos puede Pero no se le está dando O sea Lo dije a final de año Y lo estoy diciendo No sabe culminar las jugadas Sabe llegar hasta el final O sea es un jugador Que no es regateador No tiene mucho dribbling Pero sabe llegar hasta la línea final Pero luego en el centro No la hace Sabe perfilarse para rematar Pero no es hover No sabe O sea si sabe rematar Obviamente Pero no le sale tampoco Marlos Brenner La verdad que Fue importante Jalando marca Pero el Brenner Tiene que marcar Le voy a dar un 6 Porque creo que Repito Porque está el juego 6 para arriba Y Corozo El gol Que alegría Me dio el gol Corozo no estaba jugando Un gran partido Corozo puede dar mucho más Corozo puede dar mucho más Especialmente en estos partidos Contra rivales Que no son muy rápidos Pero me alegró mucho su gol Corozo al espacio Te puede matar Y me alegró que por fin Se quites espina Marca gol en libertadores Y le te da la boca a todos Le te da la boca a todos Elige bien Algo de suerte tuvo Es verdad Pero elige bien Remata bien Gol Ya está Punto final Corozo puede aportar Y puede aportar mucho Le falta mejorar Porque puede dar mucho más Porque en 2020 2021 Dio mucho más Al Corozo que es ahora Entiendo que viene una lesión Bastante larga Entiendo que viene Con falta de ritmo Pero Corozo puede dar más Y quiero ver Todo eso Y más de Corozo Si es posible Quiero ver también A Grimal De nuestros jugadores Que entraron Tabara Empezó mal Pero entró bien Me gusta mucho Adrian Asquez Irvin Ávila Ni que decir Ni que decir De su partido 10 para Ávila Muy buen partido Luthier Entró al final Para defender Y Leonardo Díaz Lateral interesante Para tener en cuenta No sé si ya está Para empezar a Loyola Pero es un lateral Para tener en cuenta En general Y nada Me encanta Solís fue La mejor atajada De la primera fecha De la fase 2 Y eso me alegró mucho Porque soy un arquero Al que yo lo Lo siento Que decía la palabra Que últimamente Se ha puesto muy de moda En TikTok Por los futbolistos Creo que son Yo lo banco A Solís Lo banco Lo banco completamente Lo apoyo Y estoy en el barco De Solís hasta el final Me gusta Duarte Pero estoy en el barco De Solís hasta el final Y lo he estado Desde siempre Me alegró por Lora También O sea Es un forquillo Me gustaba muchísimo Gilmar Lora Jesús Castillo Es un forquillo Banco Como se ha puesto Ahora Porque se ha vuelto Muy viral Los argentinos Más que nada Por el mundial Y nada Vamos a ver Que tal va Me alegró Lora También muy probablemente Se ha elegido gol de la fecha Fue elegido jugada De la fecha En su palo La fecha pasada De partido de ida Y nada Vamos a ver Que tal va Ahora si ya Dejo el video Y nos vemos En el próximo Bye